Música ¡Suscríbete al canal! 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 La película de soldados Salvando a soldados a Ryan Hay un sniper en esa película Y siempre es el que más me gusta En la película es el que más Bueno, me emociona cuando veo esas escenas Que sale el sniper Entonces Call of Duty no tiene eso Porque Call of Duty tiene lo que es Quakescope y todo eso Y no te hace sentir en realidad Que estás en una guerra Y aparte en Call of Duty donde tú ves Un Halo, ¡pum! Ahí dispara directamente Y en este juego a veces tienes que moverte a un lado Un poquito cuando están corriendo Para poder darle a la persona Cosa que así pasa en la vida real Y más en aquellos tiempos que las pistolas No eran tan veloces como las que son ahorita Entonces A mí me gusta, al cabo descubrí también Que puedo sacar una tablecita Y me escondo abajo Y estoy disparando con el sniper Y así no me pueden dar tan fácil Pero no puede ver tanto a los lados Entonces te pueden llegar por atrás Si no, yo escojo la clase que es médico Me gusta el médico Porque si me baja energía Este juego no es como Call of Duty Que en 10 segundos se te sube toda la energía No, en este juego puede durar hasta 30 segundos Entonces aviento paquetes Y me vuelvo a curar Y aparte el rifle Me encanta el rifle que desbloqueé Lo vi en un video de los mejores rifles Entonces voy a mostrar un clic ahorita Cómo son, más o menos Cómo se usa este O qué tan potente está este rifle Cómo son, más o menos Y si amigos Entonces yo siempre soy Lo que es médico Y sniper Son los que más me gustan Y les digo Este juego está muy realístico Las explosiones Voy a mostrarles ahorita un clip amigos Cómo iba yo Estaba platicando en un party Con unos dos amigos Y Vuelte hacia arriba Y estaba explotando el seple Y Eso créeme amigos Que para mí fue algo Increíble Increíble Jamás lo había visto en un juego Y yo creo que no lo voy a ver Amigos Cambia Todo el mapa Cambia Depende de las explosiones Las casas las van destruyendo Tienes que usar La cabeza Pero eso sí Este juego No es tan competitivo No es como un Call of Duty Cada quien hace Lo suyo Me gusta porque Mira Para mí Battlefield es esto Para mí Battlefield es cuando Quiero estar relajado Y estar en mi mundo Y hacer lo que yo quiera Me voy a Snipeo O si yo quiero Les ayudo a mis equipos A capturar Si quiero Y cambio De personaje Está súper bien Call of Duty Es más acción Entonces Para mí Todavía me sigue gustando Más los Call of Duty Pero Battlefield No se queda Nada atrás Y ahora es más Ahorita que lo pienso Es más bien En el estado de ánimo Que esté Entonces Battlefield 4 Battlefield 1 Digo Amigos Es un juego Que va a estar En mi Xbox Por mucho tiempo Lo voy a jugar Todo el año Me gustó mucho No me decepcionó Pensé que me decepcionaba La mala campaña Pero es mucho más De lo que yo me imaginé Está 100 meses En una guerra Me gustan las pistolas Que son Desde los tiempos De antes El sonido Está increíble Estás en una Pinche guerra ¿Qué tantos juegos Hay así? No hay juegos Como Battlefield La verdad que no Entonces Pero bueno Entonces Si es Se podrá decir Que mi tercer Favorito juego Multijugador Este año Mi favorito juego Multijugador Porque viene siendo Cure's of War 4 El Overwatch Y por tercero esto Vamos a ver Cómo está El Infinite Warfare Del Call of Duty Quién sabe Entonces espero Que les haya gustado Mi crítica De Battlefield 1 Hasta la próxima Amigos Adiós